H E I N S Y barra de agarre de succión, barra de succión portátil para ducha, mango de succión para bañera con ajuste de ventosa fuerte y liberación rápida para casilla con marca de verificación por favor, lee esto antes de comprar uno, los azulejos de baño deben ser más grandes de 5 por 5 pulgadas. 2. No se pueden aplicar sobre líneas de lechada o superficies texturizadas. 3. Debe aplicarse sobre superficies lisas, planas y no porosas. 4. Se recomienda volver a aplicar la barra de agarre una vez a la semana. Resistente y seguro. Las ventosas están hechas de material de nylon PA66, resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas, proporciona estabilidad adicional de hasta 253 libras, tiene un fuerte agarre y da el apoyo en la ducha para evitar caídas de ancianos, discapacitados o lesionados. 5. Instalación sin herramientas. Coloca la barra de agarre de ventosa en la bañera o la pared de la ducha, abre los pestillos. 6. Aplica presión al mango, presiona cada pestillo hacia abajo para bloquear las empuñaduras de succión en su lugar. 7. Capacidad para reubicar fácilmente. 8. Portátil. Portátil y compacto, llévalo cuando viajas e instálalo fácilmente en habitaciones de hotel o baños de invitados, simplemente empuja hacia abajo los cierres de bloqueo para firmar o darle la vuelta para liberarlos. 9. Garantía y servicio. Certificado por FDA, CE, SGS, etc. 10. La calidad está garantizada, si hay algún problema durante el uso, por favor ponte en contacto con nosotros libremente. 10. Ofrecemos 12 meses de garantía y servicio posventa profesional. 11. Cómpralo con confianza. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. 11. Impresionante. Cuando descubrimos que necesitaba una cirugía de columna y que necesitaría estabilidad en la ducha, compramos una de estas barras. Después de probarlo antes de la cirugía, mi esposo confiaba en que aguantaría muy bien la succión y que sería seguro para mí, así que compramos un segundo. Tenía mucho a lo que aferrarme y me sentía muy segura en la ducha. Son rápidos y fáciles de instalar y no se mueven. Son rápidos y fáciles de instalar. Gracias por ver el video.